En la Casa de la Cultura de Yerba Buena se llevó a cabo el lanzamiento del concurso de cortometrajes latinoamericanos Cortala. Hay cinco rubros, hay mejor corto latinoamericano, argentino, Pachamama, que es el regional, menores de 18 años, nuevos realizadores que hemos denominado y también animaciones. Está abierto a todo el público, nosotros estamos lanzando hoy oficialmente en la conferencia de prensa, pero a partir del día lunes ya se abre la convocatoria a través de las redes que tienen los cinéfilos y los directores de todo el mundo. Así que estamos contentos, esperamos una gran repercusión y que haya un buen número de participantes. ¿Qué premios va a haber? Hay 135 mil pesos en premio, el ente de cultura participa también, la universidad con los premios, nosotros de nuestro lado por supuesto, el premio mayor que es latinoamericano es de 50 mil pesos, el argentino y el regional de 25 mil, menores de 18, 10 mil. Así que creemos que es una buena oportunidad también para que la actividad económica de los artistas, en este caso los productores, los directores de cine, se active y pueda generar el ingreso para ellos. ¿Ya está la inscripción abierta? A partir del lunes están las inscripciones abiertas. Hay una base de condiciones que están ya estipuladas en la página web cuando se lance, que es cortalayerbabuena.com.ar.